Ahora sí ya termino, amigas y amigos. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar, aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en ese zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia, me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo, de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles, que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y sólo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, por último, gracias, gracias de corazón, que viva el pueblo de México, viva México, viva México, viva México. ¡Gracias! 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 Esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡ Se agradece la asistencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su distinguida esposa, gobernadores de los estados de la República, así como funcionarios e invitados que lo acompañaron a esta ceremonia. Muy buenas tardes.